¿Quién es Olavo de Carvalho para quienes no lo conocen aún? ¿Quién es Olavo de Carvalho para quienes no lo conocen? ¿Qué es lo que es inteligencia? Hoy día se habla de inteligencia tan solo como ciertas capacidades subjetivas, como inteligencia espacial, inteligencia matemática, son habilidades, pero esas habilidades no son propiamente la inteligencia, son instrumentos de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de percibir y reconocer la verdad. Por tanto, necesitamos admitir la existencia de una verdad real, de una verdad objetiva. Si no lo hacemos, no podemos saber lo que es inteligencia y jamás tomaremos pose de nuestra inteligencia.